Rolando Sánchez aquí con AB Boxing News. Fernando, feliz año antes de nada. La última vez que te vi fue un restaurante ahí en Anaheim después de la pelea de Rosado. Comemos unas costillitas, parece. Le agarramos y fragate. Bueno, vamos a hablar un poquito de box. Lo voy a traducir en inglés, si está bien, y en español. Sí, te puedo traducir en inglés. Ok. Si quieres, lo hacemos en inglés. Como tú quieras. Yo para que también los mexicanos. Ok, como tú digas. Ok, vemos que va a pelear con Ryder de Jaime Munguía. ¿Crees que es el reto más grande que ha tenido en su carrera? We see that Munguía is matching up with Ryder. Do you consider this to be the biggest fight of his career? Absolutely, I think it's the biggest fight of his career because what it represents. Of course, he is going to fight a fighter that went the distance with the pound for pound king, Canelo Álvarez. And now he needs to prove that he's in the elite boxing division. And if we win convincibly, I think he's going to be, he can ask for any fight. You saw the last three, he had a tough, tough fight with Derevanchenko. El año pasado peleó con Derevanchenko, se los dio un poquito apretados, pero salió con la victoria el último. Bueno, te contesto en español primero, con Derevanchenko, no se te olvide que Derevanchenko le ganó Golovkin. Sí. No se la dieron, pero le ganó Golovkin. Sí, sí, sí. Cualquier persona que sepa poquito de boxeo te dice que ganó Derevanchenko. Es un peleador muy duro que nadie quiso pelear con él. Claro. Y la verdad, y también con Jacobs se me hizo que ganó Derevanchenko. Entonces, creo que Jaime fuera de sus descuidos en los primeros rounds. Al final de la pelea dominó muy bien. Lo tuvo al borde del knockout muchas veces. No se olviden que Derevanchenko fue el ganador contra el GGG, pero los judíos no le dieron la pelea. Pero todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que él ganó contra el GGG. Y así que él es un peleador elíte. Y no recuerdo el round en el que Jaime estaba distraído, creo que en los últimos rounds Jaime lo escuchó a muchas veces. Incluso lo dejó en el 12. Una pregunta, a veces la gente, además, que dejó a Terrible Morales, ¿puedes explicar por qué razón se cambió con Freddy Roach? Lo voy a traducir en inglés. So, Munguía just changed the trainers with Freddy Roach and, you know, sometimes the fans want to ask why that change. ¿Y qué ha aprendido Munguía? What has he learned from Freddy Roach? Bueno, primero que nada, no lo dejó. Fue un acuerdo entre Eric, Munguía y yo. Eric decidió servirle a los tijuanaenses en todos los sentidos. Él está muy, muy metido en lo político. Y nosotros le deseamos lo mejor de las suertes. Y pues Eric necesitaba un entrenador de tiempo completo y pensamos en Freddy Roach, que podía complementar todo lo que había aprendido con Eric. Bueno, first of all, he didn't leave Eric Morales. It was a good conversation between Eric, Munguía y myself. And we thought that he needed to... Eric was in the politics in Tijuana and Munguía needed a trainer, an all-day trainer. And Freddy is an all-day trainer. And I believe that with Freddy, it's a great complement between Freddy and Eric Morales. Both guys teach him a lot. Finalmente, vemos que las peleas más grandes de la historia en el boxeo han sido el mexicano contra el mexicano. Yo sé que muchas personas te preguntan si llega a pasar Canelo con Benavides, si llega a ser triunfante y Munguía contra Ryder. ¿Crees que esa pelea se pueda ver en el futuro? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque Saúl siempre ha peleado con todos, le ha ganado a todos. Saúl es un muchacho que nunca le ha reducido ningún reto. Yo no digo que nosotros seamos o representemos un reto para él en el momento, pero si nosotros salimos con la mano en alto y convincentemente, pues creo que se puede ganar el derecho de pelear con él. Pero eso depende de Saúl, depende de Canelo, de su equipo. Nosotros estamos en la mejor disposición de darle a México lo que quiere ver México y a los mexicanos. Una pelea como la de Chávez de la Olla, como Miguel Ángel González, Oscar de la Olla, como Marco Antonio Barrera, como las grandes, grandes peleas, el Puebas Olivares contra Chucho Castillo. Peleas que la gente después de 50 años sigue hablando de ellos. Exactamente. Así que mi pregunta a él en inglés fue, si Canelo estuviera triumphant contra Benavides y Munguía contra Ryder, ¿quién va a ser un reto para los mexicanos? Bueno, la pelea entre Munguía y Álvarez, por supuesto, sería una pelea sensacional entre los mexicanos. Pero la última palabra es en el equipo de Canelo. Nosotros respetamos eso. Si nos damos la oportunidad, nos damos la oportunidad. Pero creo que serán las peleas entre Oscar de la Olla y Julio Cícero Chávez, las peleas entre Morales y Barrera, Chucho Castillo contra Olivares, y todas estas grandes peleas que después de 50 años siguen hablando. Fernando, un placer, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Me da gusto verte otra vez. Feliz año. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.